Hemos recibido el año bien, gracias a Dios. Necesitamos apoyo del municipio también, necesitamos apoyo del gobierno de Estado. Tenemos algunas cosas que posteriormente las van a ver. Estamos unidos con hoteles y moteles para ver la situación de horarios que nos está afectando mucho a todos. Parece que vamos por buen camino y la licenciada Ortiz nos ha escuchado para esta situación de los horarios. El horario es una hora nada más que es jueves, viernes y sábado. Nos hace mucha falta porque nosotros somos una empresa que producimos mucho empleo y mucha derrama económica. Estamos teniendo la conciencia de que vamos a tener nosotros que trabajar muy duro para borrar la imagen que tiene la sociedad de los bares, de los drive-in, de los establecimientos porque les cobran hospedaje. Nosotros vamos a iniciar la campaña de los bares seguros. En Chihuahua nosotros queremos borrar esa imagen del punto negro, que somos los puntos negros. No, somos unos lugares de desestresamiento, de diversión. Por eso hay una frase que dice todo con medida. Pues yo creo que ustedes como periodistas también lo saben. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!